Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos siete juegos de Switch. Vamos de siete en siete, es el número de la suerte, y son siete juegos comprados en Amazon. Y vamos a empezar por dos ediciones coleccionistas medianas. Tenemos la de Gris, Collector's Edition. Me estoy fijando que no pone Gris por ningún lado, pero sí pone Collector's Edition. O sea, si no querías poner nada, no pongas nada, no pongas Collector's Edition. Pero bueno, aquí sí lo pone. Gris, Collector's Edition. A ver, cuando salió Gris... Gris... Digo Gris y me estoy acordando de la peli de John Travolta y Olivia Newton-John. Se me ha venido a la cabeza. Vale, es el típico juego que creo que había salido en alguna tirada tipo Limited Run. Dije Run, Run, Limited Run. Ahora me acuerdo de Run, la peli de Kurosawa. Por favor, neuronas, estaros quietos. Cuando se anunció, pues, de erotipio, dije, yuju, bien. Un juego que nos viene al resto de los mortales, no solo a los que solo compraron en edición limitada. Y lo reservé inmediatamente. Y luego, al tiempo, anunciaron la coleccionista, entonces anulé la reserva de la normal y reservé la coleccionista, que por un poquito más, pues, trae bastantes cosas, por lo que se ve. Y ahora, la coleccionista, no sé, pero la normal ha bajado de precio. Creo que lo podéis pillar por 24, no 25. Y es un juego español que todo el mundo habla maravillas. Sinceramente, como a mí no me gusta destriparme los juegos, no sé exactamente de qué va. Como una aventura así como muy onírica, fijaros. Pero todo el mundo coincide, es que es un gran juego. Ha salido exclusivamente en Switch. Entiendo que a lo mejor está en P4, pero en digital, o también en alguna tirada limitada, pero así, digamos, en tiendas ha salido en Switch nada más. Y aquí no nos dice absolutamente nada del juego. O sea, que no os puedo decir nada. Vienen unas advertencias, Nomada Studio, Devolver, y absolutamente nada más. O sea, estas dos imágenes. Así que cualquier cosa que diga de este juego me la estaría inventando. Lo único que sé es que es un juego que es español, que lo ponen por las nubes, y que obviamente habrá que jugar cuando buenamente se pueda. Pues ahí está, Gris Collector Edition. Gris, el color gris. G-R-I-S. Vale. Y la otra edición coleccionista es Colossus Down. Aunque aquí pone Psychotics. Colossus Down Collector's Edition. Y esto está imitando una caja de cereales, como vemos, ¿no? De la marca Kellogg's. Aunque aquí pone Psychotics. El juego se llama Colossus Down. Edita Tetsura Games. Sí, además que viene los ingredientes de estos cereales. Dice... Calorías, Meca, Pig God, Basic Skills, Special Skills, Max Combo, Vitaminas, Coñac, Cocoa, Cocoa e Cacao. Pig's Blood, Sangre de Cerdo, Weight Spicing, Especias Raras, Bubble Gum, Chicle, Magic Farts, Pedos Mágicos. Esto es lo que traen los cereales. Alergénicos, History Books. O sea, alérgicos a los libros de historia, a los vegetales, al pescado, Wasted Electronics, Tacky Dresses, Cupcakes, Boring Games. Están haciendo aquí bastante chiste y yo me estaba enrollando un poco. Vale, esto es lo que trae esta edición coleccionista. Aunque sea un paquete, una cajita pequeña, trae bastantes cosas. Que es el juego, el artbook, la banda sonora, un pin chibi, hoja de pegatinas, tres minicómics, Washi Tape, una cinta de Shiba, Washi Tape, y juego de cartas de combate, Set of Combat Cards. Vale, esto es un juego de plataforma, acción, muy loquillo. Fijaros aquí las imágenes. Se llama Colossus Dawn, también está en edición normal. Este sí está en coleccionista y normal. Y esta la verdad que pegó un bajonazo importante y la pillé. Yo creo que se me quedó en veintipoco. Pues nada, la normal tiene otra portada. Ah, fijaros, aquí viene, veis. Esta es la portada de la normal. Obviamente la de la coleccionista, porque imita lo de los cereales, como hemos estado viendo. Bueno, no sé si me he enrollado más de la cuenta. Ahí está Colossus Dawn. Edición coleccionista. Vale, vamos con uno que salió, yo creo que en torno a 10 eurillos. Y bueno, pues lo pillamos, que es MX vs. ATV All Out. La saga MX vs. ATV, que tiene un montón de entregas. Es una, pues de carreras, ¿no? De motocross y vehículos todoterrenos, de THQ Nordic. Y aquí pone que tiene para uno o dos jugadores. Lo que no sé si se puede jugar a pantalla partida. A ver si lo veo por aquí. Dice, la experiencia de carreras todoterreno definitiva. Gigantescos... Sí, confirmado, ahora lo digo. Gigantescos entornos de conducción libre. Multijugador en línea de 16 jugadores. Dos jugadores en pantalla dividida. Eventos Supercross nacionales. Open Cross. Punto de ruta y estilo libre. Bueno, pues sí, se puede jugar a dos partidas. Bueno, juego que seguramente no pasará la historia. Pero bueno, como esta saga tiene numerosas entregas, entiendo que dominan el tema y será un juego pues divertido, ¿no? MX vs. ATV, All Out. Bueno, vamos con un juego de Just for Games que tiene un nombre bastante raro. Lo voy a leer antes de enseñarlo bien. The Dungeon of Nae Ulbeuk. The Amulet of Chaos Chicken Edition. Ahora os lo enseño para que lo veáis vosotros. Y por aquí también, por si queréis ver el nombre. Vale, esto es un Dungeon Crawler que por lo visto se basa en un humor. Un humor así bastante particular. No sé si el origen está en unos cómics o en unas viñetas o en unas coñas y han acabado sacando el juego. Bueno, dice que incluye el DLC Ruins of Limis. Ruins of Limis. Y a ver qué dice. Que viene en inglés, francés, español, holandés. Dice Enter the famous Dungeon of Nae Ulbeuk. Elige entre siete héroes en este juego de rol por turnos lleno de humor, sorpresas y caos. Vale, era por turnos. No sé si me había liado yo. Dice batallas épicas, mazmorra mítica, cameos llenos de ironía. Y os digo que esto tiene un humor muy particular que igual a la gente que le gustan los juegos más serios le va a echar para atrás. Pero bueno, es un juego de rol por turnos pero en plan bastante coña. Fijaros aquí que los personajes son bastante caricaturescos. Y este también bajó y bueno, se debió quedar en 20 si mal no recuerdo o así. Bueno, vamos con un juego realmente raro y curioso porque se llama Tarnip Boy Commits Tax Evasion de Graffiti Games. Y ahora os lo traduzco, pues claro, en inglés no suena tan raro. Tarnip Boy Commits Tax Evasion. Pero si lo decimos en castellano es el chico nabo comete evasión de impuestos. ¿Cómo os quedáis? El chico nabo comete evasión de impuestos. Y aquí si bien en castellano, totalmente. Y ahora os leo un poquillo porque vamos a ver de qué va esto. Ponte en la piel de un adorable nabo que resulta ser una amenaza increíble para la sociedad. Juega como un nabo adorable pero alborotador. Evita pagar los impuestos, resuelve acertijos y pelea contra bestias enormes para derrocar al corrupto gobierno vegetal. Vale, este es un juego tipo Zelda o así, ¿no? Pero que tiene un argumento pues bastante loco. Tarnip Boy. Es que somos bastante adorables, fijaros. Y bueno, un mundo gobernado por vegetales corruptos. Y bueno, nosotros tendremos que ir haciendo de las nuestras. Aquí vemos cerdos y gallinas también. Es un juego muy interesante, ya os digo. Obviamente ha pasado y probablemente pase desapercibido. Así que si os interesa pillarlo porque está a 20 euros. A mí se me quedó en 16 y pico. O sea que yo creo que esto, vete a saber si en el futuro diga la gente. Había un juego del nabo, no sé qué y tal. Ponte a buscarlo y tal. Bueno, ahora sí vamos con nicho total. Pio Fiore Fated Memories de Axis Games. Vale, este es un juego o tome. De estos juegos están saliendo unos cuantos. Cuando digo unos cuantos, son unos cuantos. Y lo que pasa a estos juegos es que salen a 50 euros normalmente. Pero de repente, momentáneamente, pegan bajones. Entonces hay que estar muy atento para aprovechar esos bajones. Como fue el caso de Pio Fiore. Porque fue pillarlo y al rato ya dejó de estar en stock. Bajó... No me acuerdo. Creo que eran 20 y tantos. Pues se quedó en 20 y poco. Y bueno, este es el típico juego de que somos una chica y hay unos misterios y romances alrededor. Viene obviamente... Bueno, obviamente. Viene en inglés. Os leo un poquito. Navigate a World of Organized Crime. Navega por un mundo del crimen organizado. Lo voy a traducir según leo. Tres familias mafiosas luchan por el control de la ciudad de Burlón. Lili descubre que está en el centro de sus peleas territoriales mortales. Sus encuentros llevan al peligro y a la distracción. Ahogada en un mundo de sombras, se da cuenta que no hay vuelta atrás. Pues eso. Una chica que esté en mitad de unas guerras mafiosas en una ciudad. Y eso. Pues aventura, romance, etcétera, etcétera. Que es el... Como son este tipo de juegos. Que hasta ahora no salían de Japón. Pero ya os he dicho que desde la generación de Play 4. Muchas compañías han decidido sacar juegos. Que históricamente nunca salían de Japón. Y es el caso de este Pio Fiore y demás. Que hay unos cuantos, ya os digo. Pio Fiore Fated Memories. Bueno, un juego pues muy, muy nichito. Ahora vamos con un juego que ha salido multicross gen. Que es Kitaria Fables. Traído por la gente de PQ. Y es un juego de la compañía Twin Hearts. Está el lobo, que son dos animalillos muy monos. Y este juego está en Play 4 y en Play 5 también. Este bajó en todas las plataformas a 17.95. O sea que se me quedó en 15. O 14 y algo. Vienen, como todos los de PQ, multi. Multi, perdón. Inglés, francés, alemán, español, italiano. Welcome to the world of Kitaria. Típico juego de aventura con mezclita de gestión de granja. Pero lo ponen muy bien este. Porque de estos juegos hay muchos. Algunos bastante malos. Y este es de los buenos. Te damos la bienvenida al mundo de Kitaria. Juego de rol, acción y aventuras. Con un sistema de granja y fabricación. Enfréntate a la oscuridad. Que se alza contra el mundo con tu fiel espada, arco y libro de hechizos. Tanto en solitario como en multijugador local. Este tiene multijugador local a dos jugadores. Y es que este juego, dentro de su estilo, es, digamos, de los buenos. Porque hay algunos que son un poco reguleros. Así que, si lo veis baratito. Además, lo podéis elegir entre Switch, entre Play 4 y Play 5. Kitaria Fables. Las fábulas de Kitaria. Somos como un gatito, ¿no? Es como un mundo así felino. Fijaros. Pues nada, este juego está muy bien. Vamos a repasar entonces estos siete juegos de Switch. Hay variedad. Bueno, como siempre. No van a salir un... No voy a hacer un vídeo de siete juegos de fútbol, por ejemplo. Bueno, no hay siete juegos de fútbol en Switch. Bueno, si juntas los Fifa y alguno más que hay por ahí, pero no creo. Kitaria Fables. Pio Fiore Fated Memories. Tartnip Boy Commits Tax Evasion. Este tengo que leerlo antes de decirlo. The Dungeon of Nahuel Beuk. The Amulet of Chaos. Chicken Edition. MX vs. ATV All Out. O MX vs. ATV All Out. Colossus Dawn. Collectors Edition. Y Gris. Collectors Edition. Pues ya hemos terminado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no me falte nadie. Sí, sí. Estoy aplaudiendo ya. Os aplaudo a los que me habéis visto. Gracias. Todos. 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 Los. вообще.